oh y hola hola mis amigas mágicas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo cómo están 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 hace mucho que no hablamos ustedes y yo hace muchísimo que no hablamos y la verdad que me pregunto por qué yo estoy angustiado en este momento estoy muy angustiado pero acá estoy de vuelta porque las extrañé mis dulces de leche mis amores mi todo desapareció un poco de youtube pero porque estuve concentrado en muchas cosas en mi vida pero youtube siempre va a ser mi pasión y mi espacio preferido para hacer cosas en la vida en general unos cachos de zanahoria y el vaso una roña vamos a ir con clips de mi vida esto va a ser un blog pero no vamos a hacer demasiada intro porque en realidad esto no lo ve ni tu vieja para que vean un poco de qué se está tratando mi vida actualmente vamos a ver qué tenés para ofrecer y Ah, hice como el movimiento de cuarta, alguno de los instrumentos en algún momento hace ¿Por qué? No... La chica abre el frío de la voz Si abrigás, que estás en concha Estás en concha No toques... No toques... Bien, bueno, como se sienten en una batería Viste, ah como es esto, pushing plum 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 plum, no me ence nada La concha de su madre No te siento culpable Bueno, ¿cómo toco una de Miranda? Dale Perfecta para mí, mi amor Una no sé, decime ¿Cómo toco? ¿Cuál es do? No hay acá, do ¿Esto es do? ¿Y cómo es ese? ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? Ese, ese Ese, ese ¿Qué? ¿Qué es bonito? Vale chicos, bueno, vean que me duele la risa Qué linda que estás Sos un caramelo Y me vuelvo loco Yo tengo como el Y esos senos Ni bomboncito Qué excitante que estás Te sale igual Te sale igual, pi ¿Puedo ser youtuber? Claro Tipo todos los clips que tengo para ese video de YouTube Son Somos nosotros cantando Así que tipo el video va a ser Haciendo el ridículo en la escuela Con Pilar Exacto Con la petiza Pirula linda Como en todos los juegos En los juegos te llamabas pirula linda Sí Qué hija de puta ¿Por qué? Si soy linda Sí, sos hermana Me pasó como uno lo pensé ¿Algún video subido? Lo puedo ver de lejos Muy lejos ¿De dónde? Ayer te vi Guay, placer Cato suaviza mis yemas con su piel Tiene cien años Solo florece una vez En tu nombre Tiene un veneno Más amargo que la hiel Con suelo invocar Te voy a convertirlo en miel Espera Y cuando te busco no hay sitio Fuck ¿Qué hay ahí? No hay Si No, primero ahí Mayor No Es más Un acorde menor Mayor ahí No Es un acorde mayor ahí Sí, sí Pero ¿cuál? No sé Y cuando te busco no hay sitio En Donde no esté Ahí va Sé que me pensás cuando salís Y que un pucho te pone feliz Y no te importa Yo no sé si esto está grabando mejor, eh Hola Si